Almirante, sé que encuentra nuestra reticencia a compartir tecnología y descubrimientos restrictiva. Se me ocurren palabras más fuertes que esas. No sabemos qué hacer respecto a los humanos. De todas las especies con las que hemos contactado es la única que no podemos definir. Tienen la arrogancia de los andorianos y el orgullo de los telaritas. De repente les sobrepasan las emociones como a los Klingon y al segundo nos confunden adoptando la pura lógica. Esas características las centran todas las especies. No en tal confusa abundancia. Embajador, ¿los vulcanos temen a los humanos? ¿Por qué? Porque hay una sola especie a la que nos recuerdan. Los vulcanos. Tuvimos guerras, Almirante. Igual que los humanos, nuestro planeta fue devastado, la civilización casi destruida. La lógica nos salvó. Pero tardamos casi 1500 años en reconstruir nuestro mundo y viajar a las estrellas. Los humanos hicieron lo mismo en menos de un siglo. Hay algunos en el alto mando que se preguntan qué lograrán los humanos en el siglo que viene. Y no les gusta la respuesta. No somos los Klingon. Queremos ser sus aliados. Hacer lo que las naciones de la Tierra han aprendido a hacer. Trabajar juntos por una causa común. Por desgracia, el futuro de nuestras relaciones no está bajo mi control.